Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Mira lo que pasa si frotas cascara de plátano en tu cara por una semana sorprendente. La cascara de plátano tiene muchas propiedades para ayudarte a tratar problemas de la piel y un gran número de complicaciones de salud que puedes resolver de una manera fácil y natural gracias a los beneficios de este fruto que no deja de sorprender. Recientemente se han realizado muchos estudios y llegaron a la conclusión de que los plátanos tienen muchos beneficios para la salud de la piel también, aparte de que pueden ser utilizados para diversos fines. Cascara de plátano para eliminar las arrugas y el acné Este truco es muy efectivo y te llevará solo unos minutos. Todo lo que tienes que hacer es frotar la piel con la cascara de plátano, desde su parte interna, claro, espera 30 minutos y luego debes lavar tu cara con agua y enjuagarte. Una aplicación periódica puede ayudarte a reducir la aparición de arrugas y además evitar el acné. Tratar la irritación de la piel Si tienes irritación de la piel es aconsejable frotar la zona con cáscara de plátano, espera de 10 a 15 minutos y los síntomas desaparecerán. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.